Ay como duele, ay como duele, ay como duele que te saquen a bailar Ay como duele, ay como duele, ay como duele que te saquen a bailar Que te saquen a bailar, que te saquen para atrás Que te empiecen a atentar, que ya empieces a bailar Ay como duele, ay como duele, ay como duele que te empiecen a apretar Ay, cómo duele, ay, cómo duele, ay, cómo duele que te saquen a bailar Ay, cómo duele, ay, cómo duele, ay, cómo duele que te saquen a bailar Ay, cómo duele, ay, cómo duele, ay, cómo duele que te saquen a bailar Que te saquen a bailar, que te saquen para atrás Que te empiecen a brincar, que ya comiences a bailar Ay cómo duele, ay cómo duele Ay cómo duele, que te saquen a bailar Ay cómo duele, ay cómo duele Ay cómo duele que te empiecen a brincar ¡Suscríbete al canal!